Aún no sé a qué montaña iré la próxima semana. Aún no sé qué desafíos encontraré al hacerlo. Aún no sé cuánto esfuerzo me demandará. En todas mis rutas voy preparada. Sin embargo, a veces se escasea el agua y alimento. Otras veces los zapatos o calcetas no ayudan mucho, entre otros imprevistos que de repente surgen. Así mismo es la vida. Cada día despertamos con un nuevo amanecer. El sol brilla y otros días no. Podemos predecir qué haremos, cómo y dónde, pero la verdad no sabemos qué tan difícil será el camino hasta que lo empezamos a caminar. Cada subida, cada bajada, cada piedra en el camino y cada caída están ordenadas para cumplir su propósito en ti. Confía en Dios y sus caminos. Él sabe perfectamente por dónde llevarte. Autora Karina Russell